Señores, estamos aquí con la bellísima, elegante, mi amiga, que me ha conseguido muchos seguidores en Instagram. Yosauri. Emprendimiento con Yosauri. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás como en modo? Estamos en protesta, corazón. Eso es necesario. Y tú también lo estás, pero por motivos laborales nos puedes acompañar. No, claro. La verdad es que cuando un pueblo se queda callado ante circunstancias como las que hay. Pero ¿por qué que tú vienes cada día más bonita? Es que está llegando el agua por mi casa. Ah, que está llegando el agua. Sí, está llegando el agua. Dime, Yosauri, ¿qué nos traes hoy? Ponlo para acá para que la gente me vea y me puedan seguir. Ok. Sigan a Néstor Flo, por favor. Gracias. Le voy a dejar la cuenta aquí abajo también. Ok. Señores, buenas tardes. Gracias, Néstor. Gracias, Liz. Miren, hoy vamos a hablar de algo muy importante. No sé si ustedes como emprendedores, porque independientemente de que usted trabaje para otra persona o no, somos emprendedores en diferentes áreas de la vida. Y si hay algo que para el emprendedor vale más que el dinero, ¿saben qué es, chicos? ¿Qué es? El tiempo. Así es. Porque el que te hace perder tu tiempo te hace perder dinero. Porque donde quiera que tú estás, si tú empleas tu tiempo en algo, entonces ¿qué tú recibes? Dinero. Usted le paga, un ejemplo, usted como empleado, ocho horas de su día le pagan para que ese tiempo usted lo aparte para trabajar para otro. Pero suena feo, pero es verdad. Entonces, cuando perdemos nuestro tiempo y no lo administramos correctamente, se traduce en que estamos perdiendo dinero. Y por eso hoy vamos a hablar de estrategias para el manejo del tiempo y poder llevar una vida más eficiente. O sea, poder usted administrar su tiempo de manera más eficiente. Esas son las estrategias que tenemos el día de hoy. La primera de ellas es dejar de hacer varias cosas a la vez. A veces las mujeres, no creemos el dicho que dice por ahí, de que las mujeres puedan hacer varias cosas al mismo tiempo y los hombres no. Realmente el ser humano de poder hacer, realizar acciones, sí, ahora. De que esas acciones queden bien hechas y con el resultado que se espera, ahí está la diferencia. Se ha comprobado científicamente y a través de muchas evidencias que cuando nos concentramos en una actividad, a la vez sacamos el máximo de cada una. Es como cuando usted está cocinando, si usted se pone a cocinar un plato en específico, un plato de pasta, le va a quedar perfecto. No es lo mismo que cocinar siete o ocho platos diferentes. Hay uno que no le va a quedar tan bien. Entonces, lo mismo aplica para la administración del tiempo. Si logramos concentrar toda nuestra energía en una actividad, a la vez obtendremos mayores resultados y manejaremos nuestro tiempo de manera mucho más efectiva. La segunda observación es reducir nuestras responsabilidades. A veces queremos ser como el hombre orquesta que toca todos los instrumentos. Y realmente cuando hacemos este tipo de cosas, caemos en mucho estrés en que las cosas no se hacen cuando tienen que hacerse y terminamos teniendo que apagar todos los fuegos que se generan a medida que vamos avanzando. Mientras que si lo miramos de manera diferente y optamos por usted ver de todas las cosas que usted tiene que hacer, cuál de esas usted puede delegar, cuál de esas usted la puede automatizar y cuál de esas usted puede simplemente dejar para después. Cuando aprendemos a hacer una lista de todas las cosas que tenemos pendientes, sobre todo una recomendación muy personal, es que la hagan por lo menos los domingos, ya sea en la tarde o en la noche y que planifiquen su semana con las cosas que ya desde el domingo se sabe que hay que hacer para que así usted pueda elegir. Bueno, esto yo lo puedo automatizar. ¿Por qué? Porque esto yo puedo mandar un correo o esto yo puedo delegarlo porque esto ciertas personas, cierta parte de mi equipo de trabajo en la oficina lo puede hacer igual o mejor que yo. Entonces yo puedo delegar esa parte y me quito carga porque es necesario para poder maximizar y poder pues aprovechar el tiempo al máximo. El poder administrar todas nuestras, poder delegar, que muchas personas no lo sabemos hacer. Otra estrategia es tomarte el tiempo necesario para todas tus tareas, o sea, tómate, establece tiempo de entrega, perdón, para todas tus tareas. ¿Cómo así? Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo pero no hay una fecha definida, no hay un deadline, como se le llama, caemos en el error de dedicarle más tiempo del necesario a dicha tarea. ¿Por qué? Porque al no tener un tiempo límite, al no tener una fecha que nos ponga un cohete en buen dominicano, terminamos invirtiendo dos semanas en una tarea que la pudimos haber hecho en dos días simplemente porque hoy hago un chin, mañana hago otro chin, mañana hago otra cosa y algo que si yo me hubiese enfocado lo pude haber terminado en una tarde, termina ocupándome dos semanas de mi tiempo simplemente porque no me puse una fecha límite, para poder completar dicha actividad. Otro tip muy importante para manejar nuestro tiempo de manera estratégica y poder sacarle el máximo es fraccionar los proyectos, los proyectos que son muy grandes. Aquellos proyectos que llevan varios pasos, que llevan varias etapas, es bueno fraccionarlos. Y esas fracciones que usted va a sacar, usted le va a poner un tiempo determinado, pero usted lo va a fraccionar. Usted dice un ejemplo, si el proyecto que usted tiene es lanzar un libro y usted quiere lanzar el libro para el mes de diciembre, entonces usted fracciona ese libro por capítulos y usted dice, un ejemplo, cada dos semanas o cada mes yo tengo que tener listo un capítulo, por ejemplo. Y ahí usted está fraccionando su proyecto, le puede dar mayor seguimiento y también maximiza su tiempo. Y usted dice, bueno, para yo terminar cada capítulo en un mes de aproximadamente 20 páginas, tengo que dedicarle, qué sé yo, 20 minutos diarios. Y usted saca y se agenda. Y vemos como un proyecto tan grande como es el lanzamiento de un libro, lo hemos reducido a 20 minutos al día. Entonces, también otra, que está a mí de verdad, yo sé que a ustedes también les molesta. Deje de tener juntas o reuniones inútiles. Ese tipo de reuniones que cuando te llegas se da cuenta que se pudo haber resuelto con un correo electrónico. O sea, esas reuniones a las que tú vas, que te dan café, sí, te dan comida, pero tú sabes que es perderte tres horas de tu tiempo con algo que te lo pudieron haber mandado por correo o por un mensaje de WhatsApp. Entonces, ese tipo de reuniones usted tiene que evitarla. ¿Cómo usted le evita? Si usted sabe que de esta gente, que cada vez que usted se junta con ella le hace lo mismo, simplemente dile, mire, tengo muchas cosas que hacer, vamos a hacerlo por correo para más rápido, vamos a hacerlo por Skype. Hay muchas aplicaciones también que le permitan a los emprendedores poder tener reuniones a distancia. Un ejemplo, hay muchos clientes que por el volumen de trabajo que uno tiene a veces, yo lo manejo por una videollamada. Ok, ¿qué es lo que tú necesitas? Ok, déjame ver tu cuenta. Ok, esto es así, así, así. O sea, incluso tengo estudiantes que los capacito y que los entreno en línea. O sea, yo le doy clases en línea porque me es mucho más fácil y manejo mi tiempo de una mejor manera y puedo también jugar con eso. Otro tip que te va a ayudar a manejar tu tiempo de manera estratégica es terminar las tareas en bloques. O sea, esto también es algo que yo aplico en mi vida diaria. Vamos a suponer Néstor. Néstor sabe que para que los sándwiches de la cafetería estén ready, él tiene que tener los lunes listos todos los tipos de pan que él usa. Entonces, ¿qué hace Néstor? Entonces, los lunes son para compra. El lunes yo salgo a comprar todo lo que voy a comprar, desde los vegetales, los panes, los ingredientes y todo ese tipo de cosas. Entonces, los martes son para ensamblar. ¿Qué hace Néstor? Néstor tiene una cafetería. Son para ensamblar. Entonces, ahí vemos todos los ingredientes que llevan los diferentes sándwiches y comenzamos a trabajar el preensamblado y a organizar todo como va en la cocina. Aplica también para la oficina. Me explico. Usted hace la tarea en bloques de la siguiente manera. Ok, los lunes son los días en los que yo respondo correo, en los que yo entrego cotizaciones y en los que yo hago cita con los clientes que voy a ver. Los martes yo veo los clientes de San Francisco. Entonces, ya yo los lunes llame a esos clientes y los martes yo los saco para eso. Los miércoles son los días de creatividad. Esos son los días que yo me siento con mi equipo y hacemos el engranaje de cómo vamos a trabajar la semana. Eso es trabajar las tareas por bloques. Algo muy importante que como emprendedores tendemos a descuidar es el siguiente tip. Y es que hay que sacar tiempo para capacitarse. No podemos dejar de crecer. No podemos dejar de capacitarnos. Muchas veces cuando somos el que hace todo en la compañía, cuando somos el que tiene que ver con absolutamente todo, caemos en el error de no sacar el tiempo para seguir creciendo, para capacitarnos, para ir y buscar y actualizarnos. En todos los tipos de industria, desde la belleza, hasta el marketing digital, hasta la cocina, siempre hay nuevas técnicas, siempre hay nuevas cosas que salen. Y tiene que ser una prioridad nuestra sacar tanto el presupuesto como el tiempo para nunca dejar de aprender y nunca dejar de mejorar. Si usted no tiene quizás el presupuesto porque era un emprendedor que empezó desde cero en Internet, siempre hay muchos cursos gratuitos, siempre hay mucha información gratuita, lo que hay que sacar el tiempo para aprovecharla. Y también, por último, cuidar tu bienestar. Como emprendedores, como empresarios, tendemos a descuidar nuestra salud, tanto mental como física y emocional. Es necesario que aprendamos dentro de cómo manejamos nuestro tiempo, a sacar ese espacio para nuestro bienestar, ese espacio para descansar, ese espacio para hacer alguna actividad física, aprender a alimentarnos mejor, sacar el tiempo de poder alimentarnos mejor. Es necesario, dentro del manejo efectivo y estratégico del tiempo, que saquemos ese espacio para nuestro bienestar, para cuidar de nosotros, cuidar de nuestra salud y mantenernos siempre en óptimas condiciones. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Ahí le van a salir los números en pantalla. Vaya, háganme preguntas, pregúnteme. ¿Cómo ustedes manejan su tiempo? ¿Lo manejan bien? ¿Creen ustedes? A mí no me da. Ah, entonces te voy a dejar el artículo, te lo voy a enviar por privado, para que le saques el tiempo. Tiene que enviarme, yo sabía. Porque realmente, un ejemplo, el tipo de negocio que tú tienes, realmente consume mucho tiempo. Eso es cierto. Pero solo eso no lo atiende, eso lo tiene Magara. Ok. Bueno, tú entiendes que ya, vamos fácil con ella. Pues bien, yo sabría, hay muchas personas que, muchas personas que el tiempo no lo saben. Es que ese es el problema. Es como te decía. Hay cosas, mira, yo pienso, siempre yo me incomodo, porque si usted me puede decir algo por una nota de voz. ¿Verdad? ¿Verdad? Usted me tiene que decir algo por una nota de voz, no me llame. No me llame. Tengo unos amigos que me llaman. No me llame, mándame una nota de voz, que es lo mismo. Hasta más detenido te escucho. Y puedo repetirla. Exacto. Cuando se trata también de negocio más formal, hermano, mándame un correo. Claro. Mándame un correo, porque conchale. Tengo que hablar contigo, tú con el tiempo arriba. Tengo que hablar porque te ponen la mente en otra cosa. No, y mira, tenemos que como emprendedores aprender esto. Y quiero que si algo se les va a quedar en la cabeza es lo siguiente. Tu tiempo es dinero. Pero todo el que te paga, ya sea que tú seas empresario o seas empleado, te paga por tu dinero, por tu tiempo. Porque, un ejemplo, el tiempo que te toma a ti, un ejemplo, a ti hacer un sándwich o a ti hacer una propuesta, lo que sea lo que tú te dedicas. Tú se lo puedes dedicar a tu hija, se lo puedes dedicar a tu casa, se lo puedes dedicar a tu familia o a dormir. O sea, que si tú estás invirtiendo tiempo en algo que no sea personal para ti, estás invirtiendo tu dinero porque tú estás haciendo dinero con el tiempo. O sea, me pasó algo similar el lunes, creo que fue. Me escribió mi jefe. A las seis, en tal sitio. Yo creo que era una reunión. Cuando yo llego, veo que pasan las horas. Y ya son las ocho. ¿Y la reunión qué pasó? Me dice, ¿y usted leyó que era una reunión? No, pero leí que era a las seis. Y se trata de una reunión, un compartir. Y yo, ¡ay, Dios mío! Yo podía haber dormido ese tiempo. ¡Dios mío! Es como le digo, o sea, tenemos que aprender a ser celosos con el tiempo. Porque a veces dejamos que muchas personas nos trenen, nos saquen el jugo con el tiempo, literalmente. Que nos ocupen nuestro tiempo de descansar, de invertir en aprendizaje, de invertir en bienestar. O de producir más dinero en cosas triviales. O sea, no es que usted no puede compartir ni va a ser un antisocial, pero conchale, vaya, ¿ve? Avísenme de que usted está hablando y evítenme como alice el coger para allá de barrio. Claro, claro. Pueden hacerlo porque hay veces que tenemos el tiempo encima, usted lo puede hacer por ahí. Usted puede escribirle un correo o algo, un mensaje, pero no lo van a coger para allá. Mira, otra cosa que yo de manera personal hago, aunque trabajo con redes sociales, cuando yo tengo que concentrarme y avanzar en mi trabajo rápido, yo le desactivo las notificaciones a mi celular. Yo le quito las notificaciones, pongo mi celular al lado, trabajo, me concentro. Entonces, cuando termino, respondo a todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de tú estar, ok, ah, me escribió fulano, ok. O déjame ver qué fue, qué dijo fulano, va. Ya tú estás perdiendo tiempo. Tener el teléfono en silencio es una cosa tan chula. Así mismo. Y adictivo. A mí me gusta de vibradores, que no me ponen loco ese sonido. Y las notificaciones, yo inmediatamente si cambio de teléfono, que yo después de siete años que cambio de teléfono, le quito la notificación. Es lo ideal para que te dejes trabajar, porque si nos damos cuenta entre responder correos electrónicos, responder mensajes de Instagram, de Facebook, responder los WhatsApp, o sea, de verdad. La gente abusa en WhatsApp. Y los grupos. Ahí la llamada, ahí la llamada. Y los grupos. Y esas llamadas, si son internacionales. Que saben que no funciona bien con los paqueticos, y comienzan a llamar. Yo tengo internet por renta, por un paquetico que tengo que, déjame ya, aquí, dime ahora. Entonces, cuando se cae la cosa, dicen que uno le cerró, sabiendo que conoce el tin, 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 tin. Y es la señal que no. Se va en sentimiento. No se va en sentimiento. Bueno, yo creo que le pongas recarga a uno. Llegamos al final. Unos soportas recarga. Llegamos al final. Esperemos que mañana vengan con el mismo. Pórtense bien, pórtense bien ahorita. Señores, denle para el parque de los mártires. No dejan que el gobierno le siga poniéndole enemas. Vayan, 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 vayan a la protesta. Vamos a protestar. Señores, hasta mañana. Esto fue todo. Los osos sobrosos. Mira, 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 mira. El flaco lo está ganando. Bien, mira. Está justificado. Señores, hasta mañana. No, 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 no Gracias por ver el video.